Música Bien, estamos con uno de los clientes de MOAS, concretamente Javier Abascal, director comercial de COBEY. ¿Cómo valoras el trabajo que MOAS está haciendo a vuestros vehículos? Pues la verdad que bastante bien, ¿no? Porque él se acopla mucho a nuestras necesidades y luego a la hora de horarios, etc., pues es bastante flexible y eso para nosotros es un punto muy a favor de él, ¿no? O sea que la verdad que tiene bastante trabajo y bueno, yo creo que bastante bien lo está haciendo. Bueno, ¿qué es lo que me imagino que antes de estar con MOAS tendrías otra gente que evidentemente hacía las rotulaciones? ¿Qué habéis valorado en MOAS para contratarlas? Bueno, la verdad que es lo que hemos hablado. Tenemos algún otro proveedor también de rotulación porque lógicamente los clientes a veces tienen su propio rotulista, pero sobre todo lo que hemos comentado antes, ¿no? La flexibilidad, horarios, se adapta un poco a las necesidades nuestras y bueno, eso es unos puntos muy a favor hoy en día, sobre todo cuando tenemos el tiempo siempre encima, la rapidez, los clientes, etc., etc. Yo creo que ahí es un punto muy a favor suyo. Hola, muy buenas. Soy David Moreno Asenjo, de ahí en nombre de MOAS, Aplicaciones Gráficas, empresa creada ahora aproximadamente unos seis meses. El inicio fue como autónomo después de muchos años de trayectoria en empresas como diseñador gráfico y montador, rotulista, aplicador de vinilo en empresas en Madrid y tomé la decisión de emprender aquí en Cantabria. Y bueno, ofrecemos un servicio principalmente, un servicio a domicilio de rotulación de vehículos en el que el cliente no tiene la necesidad de perder el tiempo de un conductor ni de parar ese camión. Entonces, bueno, como podéis ver ahora mismo, estoy trabajando en Iveco de Bezana. Aquí vengo a rotular los vehículos que me solicitan. En este caso, el cliente nos ha facilitado una foto de las grúas anteriores, como las tenía rotuladas y exactamente como él nos ha mandado el boceto, exactamente se le está rotulando la grúa. Y bueno, aparte de la rotulación de vehículos, que es el principal servicio que ofrecemos por la comodidad del cliente de no tener que desplazarse, pues también nos dedicamos a la impresión digital gran formato, cartelería, pues un poco todo el tema de la rotulación. Y por supuesto también, pues a clientes particulares, pues también nos desplazamos a su casa o negocio para que no tengan que estar perdiendo el tiempo, porque hay situaciones en las que un cliente tiene que llevar el vehículo a una empresa para que lo midan, luego sacan el presupuesto, luego tiene que ir a llevarlo, dejarlo allí, un tiempo mientras se rotula, luego volver a recoger el vehículo. Entonces, bueno, todo ese tiempo también valoramos y pensamos en el cliente de que el tiempo también es dinero, o sea, es muy válido. Por lo tanto, el servicio a domicilio de rotulación de vehículos es muy cómodo porque a nosotros nos llaman, vamos a la puerta de su casa, negocio o local, ahí ofrecemos un diseño personalizado acorde a sus necesidades, independientemente luego de si elige usted un diseño u otro, se modifica, en el momento que usted esté de acuerdo con el diseño, pues automáticamente procedemos a la producción de los materiales, vamos a la puerta de su casa y ahí se lo dejamos rotulado. Y bueno, independientemente, obvio es que en la rotulación de vehículos incluimos, en este caso es vinilo de corte, pero impresiones digitales, rotulaciones integrales de vehículos, impresiones digitales para personalizar un dormitorio, para pegar en una pared, para pegar en un mueble, para pegar, hay vinilos para suelos, vinilos para cualquier tipo de superficie, o sea, cualquier cosa que usted desee rotular, pues abra su imaginación y solo tiene que llamarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!